Eres el amor Que yo soñé Eres la ilusión Que me forjé Eres hoy mi bien Para mi vida La prenda más querida La más tierna emoción Traes la ansiedad Que yo dividí Traes la pasión Que imaginé Y eres hoy mi amor Lo que más quiero Porque eres el lucero De mi atardecer Pero no me preguntes La historia de mi vida Mi vida ha comenzado Mi vida ha comenzado Cuando no llegaste tú Porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños Mentiras y fracasos En cosas del amor No me preguntes No me preguntes nunca Cómo empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo así Las cosas que he vivido Son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorada Vivir solo por ti Pero no me preguntes Yo no me preguntes La historia de mi vida La historia de mi vida Mi vida ha comenzado Cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas Porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños Mentiras y fracasos En cosas del amor No me preguntes nunca Cómo empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo así Las cosas que he vivido Son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorada Vivir solo por ti